Capacitan a comerciantes de Uruapan en los temas de simulador tecnológico, donde se les explica cómo poder administrar los recursos económicos y así poder hacer crecer su negocio. El Ayuntamiento de Uruapan, a través de la Dirección de Salud, prepara la Feria Juvenil de la Igualdad de Género, la cual se realizará el próximo 14 de junio en Uruapan, expuso el director Arturo Quiroz Tajimaroa. El Ayuntamiento de Uruapan trabaja en el rescate de espacios públicos, por lo que en próximos días se inaugurará una obra de impacto en el fraccionamiento Valle Real, mencionó el secretario de Obras Públicas y Servicios, Miguel Ángel Paredes. Marco Cortés y autoridades municipales inauguraron obras de techumbre en tres planteles educativos del municipio, en donde de igual manera se comprometieron en seguir apoyando al sector escolar del municipio y del Estado de Michoacán. Producto del trabajo en el equipo entre el presidente municipal de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, y el diputado federal, Marco Cortés Mendoza, ambos se entregaron a la comunidad estudiantil y padres de familia a la construcción de tres techumbres de patio cívico en un monto de casi dos millones de pesos. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CD CC por Antarctica Films Argentina